¿Por qué vamos a volver a ver equilibrio ácido-base si ya lo hemos visto en respiratorio? Es porque ahorita vamos a hablar más del tema metabólico, o sea, ácidos metabólicos, ya, entonces básicamente es para ver el tema metabólico, no tanto acidosis metabólica como alcalosis metabólica, es decir, para ver el bicarbonato, en pocas palabras. Entonces vamos a dar un breve resumen hablando de equilibrio ácido-base. ¿De qué depende el equilibrio ácido-base cuando se dice que mi cuerpo esté en un equilibrio ácido-base? Depende básicamente de la concentración de qué? De iones, ¿ok? Preferentemente hidrógeno, ya, entonces es básicamente la concentración de iones, hidrógeno. Básicamente es quien determina el estado de ácido-base en la sangre y todo el organismo, en la sangre y de todo el organismo. Ahora, ¿quiénes se encargan de estabilizar de una forma rápida si yo estoy teniendo alguna alteración en el ácido-base? Son los buffers, ¿ok? Los buffers son sustancias que se encargan de equilibrar el disturbio ácido-base y cada uno de ellos va a tener una constante disociación que es conocido como el PK. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes son esos buffers que se encargan de regular el equilibrio ácido-base? Por ejemplo, aquí en los buffers tenemos al bicarbonato, también tenemos a las proteínas, proteínas, a la hemoglobina, por el lado de los eritrocitos, también actúan como una regulación del equilibrio ácido-base. Al buffer fosfato son los famosos buffers que se van a encargar de regular nuestro equilibrio, básicamente regular nuestro ácido-base en que en periodos donde hay un desequilibrio entre ellos alguna alteración son los primeros que actúan, ¿no? Entonces, eso es básicamente el equilibrio ácido-base, los buffers. Ahora, básicamente, para que puedan entender todo esto, lo que vamos a ver adelante, deben saber los valores normales de cada uno, ¿no? El pH 7.40 más menos 2, en realidad lo ponen de 7.36, sería más menos 4, 7.36 a 7.44. Esto se considera lo normal del pH, ¿ok? Aquí estaría una eufemia, ¿no? El bicarbonato, el bicarbonato se dice que es de 24 más menos 2, es decir, lo normal es que esté de 22 a 26. Esto es el valor normal del bicarbonato. O, por ejemplo, perdón, sí, del bicarbonato. Por ejemplo, del CO2, ¿no? Del dióxido. ¿Cuál es lo normal? Es cuando está más menos 2 el 40, es decir, está de un periodo de 38 a 42. Dentro de este rango se considera normal. Pero siempre yo tomo el valor central, ¿no? Pues, dióxido de carbono 40, bicarbonato 24, ¿ya? Pero saben que es más menos 2, ¿no? Puede estar entre 22 a 26, es normal. Y de 38 a 42 también es normal. Bueno, ¿ya chicos? Entonces, esos son los valores normales que ustedes deben saber. Ahora, como yo me encargo de básicamente ver cuándo es acidosis metabólica, alcalosis metabólica, si es un trastorno mixto, si hay aneongape elevado, disminuido, normal, no sé. Entonces, todo comienza con el primer paso. ¿Cuál es el primer paso de todos? Es lo primero que nosotros necesitamos analizar es el pH. Es decir, si está en eufemia, acidemia o alcalemia. ¿Para qué? Para determinar si el paciente tiene acidemia o alcalemia. Entonces, nos vamos a nuestra recta. ¿Cuál es el valor normal cuando el paciente está en eufemia? Habíamos dicho cuando es de 7.36 a 7.44. Este es el valor del pH normal, es decir, que el paciente está en eufemia. ¿No? Ahora, ¿cuándo hay acidemia? ¿Cuándo está debajo? Acá no se dice acidosis, ¿ok? Se dice acidemia porque no estamos hablando de acidosis respiratoria, acidosis metabólica. Ahí sí se usa el término acidosis. Pero cuando solo estamos hablando del pH, cuando solo hablas del pH, debes usar el término alcalemia o acidemia. ¿Ok? Entonces, si el pH está menor a 7.36, se considera una acidemia. Pero si el pH está mayor a 7.44, se considera una alcalemia. ¿Ok? Bueno, acá para que tengan en cuenta cuándo es una alcalemia severa o acidemia severa, pero ahora no importa. Lo importante es que ustedes sepan diferenciar cuándo es una acidemia, cuándo es una alcalemia y cuándo es una eufemia. ¿Ok? Entonces, el primer paso, fíjense en su pH, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso, debemos analizar la concentración de bicarbonato y de presión arterial del CO2. O sea, aquí me voy a fijar en los valores de quién? Del bicarbonato y del CO2. Veamos. Y determinar el trastorno primario. ¿Por qué yo quiero ver, voy a fijarme el valor del bicarbonato y el dióxido de carbono? Para ver cuál es el trastorno primario. Si estoy ante una acidosis, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis metabólica. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de metabólico, el término metabólico engloba al bicarbonato. Mientras que el término respiratorio engloba al dióxido de carbono. Bueno, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de bicarbonato, habíamos dicho que el valor normal era 24 más menos 2, ¿no? De 22 a 26. Esto es el valor normal del bicarbonato. Pero algo que les va a ayudar mucho es la relación directamente proporcional del pH y del bicarbonato. Yo siempre me acordaba así, ¿no? Por ejemplo, el CO2 yo lo tomaba como ácido. Es una forma que yo me lo aprendí y siempre me lo recuerdo. Que el CO2 actúa como un ácido y el bicarbonato actúa como una base. Es decir, si el CO2 está aumentado, hay mayor ácido, ¿no? Mayor ácido. Entonces, ¿qué va a haber? Una acidosis. Una acidosis. Pero si es dióxido de carbono, habíamos dicho que es el que se relaciona con respiratorio. Por ende, va a haber una acidosis respiratoria. Es decir, yo tomaba el dióxido de carbono como algo ácido. Y si hay bastante dióxido de carbono, o sea, si está aumentado el dióxido de carbono es porque hay bastante ácido. Entonces, sería una acidosis. Pero como estoy hablando, el dióxido de carbono es una acidosis respiratoria. No sé si está bien acordarse así, pero yo me lo acordaba así. Y el bicarbonato, por ejemplo. El bicarbonato es una base. Entonces, cuanto más bicarbonato hay, es más básico. Entonces, voy a hablar de una alcalosis. Porque si hay bastante bicarbonato y estos son básicos, no estoy hablando de una acidosis, ¿verdad? Porque es base. Entonces, va a haber bastantes bases, bases, bases. Y eso significa que sea una alcalosis. Y como estamos hablando de un bicarbonato, es una alcalosis metabólica. Y es ahí donde te das cuenta que hay una relación directamente proporcional entre el pH y el bicarbonato. ¿Qué quiere decir? Cuando el pH está aumentado, el bicarbonato debería estar aumentado. ¿Ya? O sea, esta es la relación directamente proporcional. Porque siempre que haya alcalosis y el bicarbonato esté aumentado, significa que es una alcalosis metabólica. ¿Ok? Entonces, para que no se mareguen, aquí es el cuadrito que siempre les ponen. Que es acidosis metabólica, alcalosis metabólica. Que es lo que nos vamos a centrar hoy día. ¿Ok? ¿Cómo está el pH en una acidosis? Está disminuido, ¿verdad? ¿Y cómo está en la alcalosis el pH aumentado? ¿Ya? Ahora, bueno, ese es el mecanismo compensatorio, que es lo contrario, ¿no? El hidrógeno. Ahora, dentro de los trastornos primarios, ¿qué es lo que nos vamos a centrar hoy día? Trastorno primario, que es en el segundo paso. El segundo paso es para identificar el trastorno primario. A ver, por ejemplo, si hay una acidosis es porque la flechita está para abajo, o sea, el pH está para abajo. Y si es una acidosis metabólica, ¿cómo crees que está el bicarbonato? Porque si es metabólico, vamos a hablar del bicarbonato, ¿verdad? ¿Cómo crees que está el bicarbonato? Si es una acidosis y el bicarbonato es una base. Es porque el bicarbonato está disminuido. ¿Ok? Y aquí está la relación directa, mire. Si hay una alcalosis y es porque un aumento en el bicarbonato, o sea, a mayor pH, mayor bicarbonato. Eso es una alcalosis metabólica. Y bueno, esta es la respuesta compensatoria que es el trastorno secundario, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, para que recuerden, a ver, voy a poner una pantalla en negro. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una acidosis respiratoria, una alcalosis respiratoria, una acidosis metabólica y una alcalosis metabólica. ¿Ok? Ya, chicos. A ver, me van a ayudar, ustedes mismos son, para que, si ustedes entienden esto, van a entender todo. A ver, ¿cómo está el pH aquí, en una acidosis respiratoria? ¿Está aumentado o está disminuido? Disminuido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una acidosis. Entonces, aquí, acidosis, también el pH va a estar disminuido. ¿Y cómo va a estar en una alcalosis? Aumentado. Aumentado, ¿verdad? Muy bien, aumentado, aumentado. Entonces, luego, por ejemplo, vamos a hablar del bicarbonato y del dióxido de carbono. Entonces, primero, centrémonos en lo que es metabólico, ya, porque es lo que tiene que ver el tema de hoy. Entonces, si yo hablo de una acidosis metabólica, lo primero es el pH que está disminuido, ¿verdad? Y lo segundo, si es metabólico, metabólico, el trastorno primario engloba, ¿quién? Al bicarbonato. Entonces, me centro en él. Ya. Si me dice que es una acidosis metabólica, y yo les dije que el bicarbonato actúa como una base, significa que hay una acidosis. Entonces, ¿el bicarbonato cómo debería estar? Está disminuido, no sé si me dejo entender. O sea, y por eso se dice que siempre la relación del pH con el bicarbonato van a estar directamente proporcionales. Es decir, cuando el pH disminuye, el bicarbonato disminuye. Pero, ¿cuándo es una alcalosis metabólica? Significa que el bicarbonato actúa como una base. Y cuanto más bicarbonato hay, es más básico. Entonces, una alcalosis metabólica. ¿Cómo va a estar el bicarbonato? Va a estar aumentado, ¿verdad? Ahora, eso es el tranzorno primario. No sé si hasta ahí se me entendió, chicos. O tienen alguna duda, alguna pregunta. Pregunten, chicos, para que puedan entenderlo. Yo lo entiendo así, pero si quieren que les explique de otra forma, no sé. A ver, se logró entender. Pueden reaccionar, si gustan. Sí. Ya. Genial. Para Milario. Milario se entendió. Ya, genial. Cris también. Ya. Ahora, cuando hablamos de una acidosis y una alcalosis respiratoria, el trastorno primario ya no sería el bicarbonato, ¿no? Si estamos hablando de respiratorio, el trastorno primario sería el dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, ya sabemos. Acidosis, pH disminuido. Alcalosis, pH aumentado. Ahora, yo les dije que el dióxido de carbono actúa como un ácido. En cambio, el bicarbonato actúa como una base. Entonces, ¿qué quiere decir que actúe como un ácido? Cuanto más bicarbonato exista, va a ser mucho más ácido. Es decir, va a haber una acidosis. Pero cuanto menos bicarbonato exista, va a haber una alcalemia, ¿no? Una alcalosis. ¿Ok? Entonces, si me dice que hay una acidosis respiratoria, es porque hay bastante ácido. ¿Qué significa que el dióxido de carbono, cómo está? Está aumentado, ¿verdad? Aumentado. Pero si me dice que tienen una alcalosis respiratoria, ¿cómo es la alcalosis respiratoria? Me está diciendo que hay más base que ácido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los ácidos están disminuidos. ¿Y quiénes son los ácidos? El dióxido de carbono, porque es una alcalosis respiratoria. Entonces, ¿cómo va a estar el dióxido de carbono, chicos, en una alcalosis respiratoria? ¿Cómo va a estar el dióxido de carbono en una alcalosis respiratoria? Si me dice que hay mayor base que ácido, por eso hay una alcalosis. El ácido está disminuido y el dióxido de carbono es un ácido. O sea, ¿cómo debe estar este ácido para que haya un ácido? Alcalosis respiratoria. ¿Aumentado o disminuido? Estaría disminuido. Muy bien, muy bien, Cris. Disminuido. Disminuido. Si te das cuenta, el pH y el bicarbonato en un trastorno primario son directamente proporcionales. Es decir, que ambos, si el pH baja, el bicarbonato baja. Y si el pH sube, el bicarbonato sube. Pero en el lado del dióxido de carbono es lo contrario. Es una relación inversa, ¿verdad? Si uno baja, uno sube. Y si uno sube, uno baja. Si quieres memorizártelo, te lo puedes aprender porque respiratorio es indirecto y metabólico es directamente proporcional. Si quieres memorizártelo. Pero si quieres aprenderlo para siempre, es como yo te digo, yo lo relaciono así. Si hay bicarbonato, el bicarbonato sube como una base. Y si hay una alcalosis metabólica, me habla del bicarbonato porque es metabólica. Y alcalosis significa que hay muchas bases y el bicarbonato es una base. Entonces significa que el bicarbonato está aumentado. Pero si me hablan de una acidosis metabólica. Y ya, me están hablando metabólico. Es decir, que el trastorno primario engloba el bicarbonato, ¿verdad? Pero si me dice que es una acidosis metabólica es porque hay más ácidos que bases. Es decir, las bases están disminuidas. Como es metabólico y el metabólico es el bicarbonato. Y el bicarbonato es una base. Significa que está disminuido. ¿Ok? No sé si me dejen entender, chicos. Yo me lo aprendí así. Y siempre lo recuerdo. Pero no sé si ustedes se lo pueden aprender así. O tal vez de memoria, como les dije. Bicarbonato y pH directo. Y dióxido de carbono y pH indirectamente proporcional. ¿Ya? Este es el trastorno primario. Ahora, vayamos con el trastorno secundario. ¿Ya? ¿Qué pasa? Si yo tengo una acidosis metabólica. Mi trastorno secundario es lo contrario. Si es una acidosis, mi trastorno secundario sería una alcalosis. Y ya no metabólica, sino respiratoria. Y ustedes ya saben. ¿Cómo está el CO2 en una alcalosis respiratoria, chicos? No, se me perdió el cuadro. Se retrocedió. Ya, bueno. A ver. Hagan hecho acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria. Acidosis metabólica. Ya, ustedes mismos, chicos. Pero avanza rápido. Trastorno. A ver. El bicarbonato. Y el dióxido de carbono. Aunque lo mejor lo voy a poner así para que lo recuerden mejor. El trastorno primario y el trastorno secundario. ¿Ya? A ver, chicos. Acidosis respiratoria. ¿Cómo es el pH? ¿Cómo es el pH? ¿Cómo es el pH? Disminuido. Ya, muy bien. Alcalosis respiratoria. ¿Cómo es el pH? Aumentado. 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 Ajá, muy bien. Ya. Acidosis metabólica. pH disminuido y alcalosis metabólica igual. Ya, ahora. Trastorno primario. Si me habla de respiratorio, ¿de quién voy a hablar? ¿De quién se trata el trastorno? ¿Del dióxido? ¿De quién se trata el trastorno del dióxido? De carbono, ¿verdad? Y si me habla de alcalosis respiratoria, ¿de quién voy a hablar? ¿Del bicarbonato o el dióxido de carbono? Chicos, alcalosis respiratoria. ¿De quién voy a hablar? ¿Dióxido de carbono o bicarbonato? Yo les dije, cuando hablamos de bicarbonato hablábamos de metabólico. Y cuando hablamos de dióxido de carbono hablamos de respiratorio. Entonces, si estoy hablando de una alcalosis respiratoria, voy a hablar del dióxido de carbono. Ahora voy a ver si está aumentado o disminuido. Eso es más adelante. Y si estoy hablando de una acidosis metabólica, ¿de quién voy a hablar? ¿Del dióxido de carbono o del bicarbonato? En el trastorno primario. Del bicarbonato. Muy bien, del bicarbonato. Y si estoy hablando de una alcalosis metabólica, ¿de quién voy a hablar? ¿Del dióxido de carbono o del bicarbonato? ¿Del bicarbonato? Del bicarbonato, ajá, muy bien. Siempre recuerden, trastorno primario, guíense de la segunda palabra. Respiratorio es porque voy a hablar del dióxido de carbono. Respiratorio voy a hablar del dióxido de carbono. Metabólico voy a hablar del bicarbonato. Y metabólico voy a hablar del bicarbonato. Ahora, ya, ustedes mismos también ya les expliqué esto. Si hablo de una acidosis respiratoria, ¿cómo va a estar el dióxido de carbono? Si habíamos dicho que el dióxido de carbono actúa como un ácido. Y recuerden que la relación pH y bicarbonato están inversamente proporcional. ¿Cómo va a estar el dióxido de carbono ante una acidosis respiratoria? Va a estar alta. Alta, muy bien. Alta. ¿Por qué? Porque son inversamente proporcional. O lo razonas, ¿verdad? Acidosis respiratoria, el dióxido de carbono es un ácido. Si hay una acidosis es porque hay bastantes ácidos. Entonces, ¿cómo va a estar el dióxido de carbono? Va a estar aumentado. Y si me habla de una alcalosis respiratoria, ¿cómo va a estar el dióxido de carbono? Si hay alcalosis más bases que ácidos y el dióxido de carbono es un ácido, ¿cómo va a estar? Y recuerden la relación inversamente proporcional. ¿Cómo es el dióxido de carbono en una alcalosis respiratoria? Está disminuido. Disminuido. Muy bien, chicos. Sin miedo. No tengan miedo. Muy bien. Muy bien, Cris. Ahora, eso es el trastorno primario. ¿Cómo sería el trastorno primario de una acidosis metabólica? Habíamos dicho que la relación del pH con el bicarbonato es directamente proporcional, ¿verdad? Es decir, que si los dos van para abajo, si el pH va para abajo, el bicarbonato también va para abajo. Pero si tú quieres razonarlo, ya sabes que el bicarbonato actúa como una base. Y si me habla de una acidosis metabólica, las bases están disminuidas porque hay más ácido. Entonces, ¿cómo va a estar mi bicarbonato si es una base? ¿Cómo va a estar, chicos? Va a estar bajo. Muy bien, bajo. Y también por la relación directamente proporcional, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a estar en una alcalosis metabólica? Si tú sabes que alcalosis significa que hay bastantes bases. Muchas bases, bastantes bases, bastantes bases. Entonces, y el bicarbonato es una base. Entonces, ¿cómo va a estar en una alcalosis metabólica el bicarbonato? Si es directamente proporcional. Ajá. ¿Aumen? Aumentado. Muy bien. Ya, chicos, ustedes saben razonar el trastorno primario. El trastorno secundario es lo más fácil del mundo. ¿Ya? Entonces, ¿hasta aquí el trastorno primario lo lograron entender? Sí, ya. A ver, Cris lo entendió. Milagros también lo entendió. ¿Los demás chicos lo entendieron o tienen alguna duda? Ya. Fabricio también. André, Marcelo. Marcos, perdón. Marcos. Andrés sí lo entendió. Marcos, ¿tú tienes alguna duda o también lograste entenderlo? No sé. Ya. Bueno, chicos. Al parecer, todos lo han entendido. Vamos con el trastorno secundario. Ya. Miren, chicos. Si en el trastorno primario estoy hablando de una acidosis respiratoria, el trastorno secundario es el antónimo, por así decirlo. Es todo lo contrario. Si en el trastorno primario yo hablo de una acidosis, en mi trastorno secundario voy a tener una alcalosis, y si en mi trastorno primario yo hablo de respiratorio, en mi trastorno secundario voy a hablar de metabólico, o sea, es lo contrario. Miren, por ejemplo, si aliqui tengo una acidosis respiratoria, mi trastorno secundario es lo contrario. Ya no va a ser acidosis, sino va a ser una alcalosis respiratoria. ¿Me entienden? O sea, perdón, respiratoria no, metabólica. Metabólica. El antónimo. Si en un lado, en el trastorno primario, tengo acidosis respiratoria, mi trastorno secundario es una alcalosis, pero metabólica, ¿ok? Y entonces, si yo tengo una alcalosis respiratoria, ya no va a ser alcalosis respiratoria, sino va a ser una acidosis, o sea, lo contrario de alcalosis y respiratoria, lo contrario de respiratoria metabólica. Entonces, ¿cómo creen que va a ser el trastorno secundario de una acidosis metabólica, chicos? ¿Algún voluntario? Si saben que es totalmente el antónimo, tanto para acidosis como para metabólica. ¿Cuál va a ser el trastorno secundario de una acidosis metabólica? Va a ser una alcalosis respiratoria, lo contrario, ya no acidosis, sino alcalosis, ya no metabólica, sino respiratoria. ¿Y cómo va a ser el trastorno secundario de una alcalosis metabólica, chicos? De una alcalosis metabólica. ¿Cómo es su trastorno secundario? Es acidosis respiratoria. ¿Acidosis qué? Acidosis respiratoria, ya chicos, muy bien. Ajá, muy bien, muy bien, Cris. Ajá, son los antónimos, básicamente. Por eso te digo, si tú sabes el trastorno primario, vas a saber el trastorno secundario. Ya entonces, acá, si aquí el trastorno primario me hablan de dióxido de carbono, acá me van a hablar de bicarbonato, por eso metabólico, bicarbonato. Si acá me hablan de dióxido de carbono, acá me van a hablar de bicarbonato. Y si acá me hablan de bicarbonato, aquí me van a hablar de dióxido de carbono. Y si acá me hablan de bicarbonato, de dióxido de carbono. Por eso aquí, respiratoria, respiratoria, metabólica, metabólica. Y ya tú sabes, pues, ¿no? Si el trastorno secundario es una alcalosis metabólica, ¿cómo va a estar el bicarbonato en una alcalosis metabólica? Olvídense, ya olvídense de todo esto. Ustedes ya sacaron sus conclusiones que el trastorno secundario es una alcalosis metabólica. ¿Cómo va a estar el bicarbonato, chicos? En una alcalosis metabólica, ¿cómo está? Recuerden, el pH con el bicarbonato son directamente proporcionales. Y en una alcalosis el pH está aumentado. ¿Cómo va a ser el bicarbonato, entonces, si son directamente proporcionales? Va a ser aumentado. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, entonces, si estamos hablando de una acidosis metabólica, que saben que el pH con el bicarbonato son directamente proporcionales. Si el pH está disminuido, ¿cómo va a estar el bicarbonato en una acidosis metabólica? Disminuido. Ajá, muy bien, muy bien. Ahora, recuerden que la relación pH y dióxido de carbono es inversamente proporcional. Es decir, si uno aumenta, el otro disminuye, ¿ok? Entonces, viendo esto, me dice, alcalosis respiratoria, ¿qué quiere decir? Que su pH está aumentado. ¿Cómo va a estar el bicarbonato, chicos? Si son inversamente proporcionales, ya no directo. ¿Cómo va a estar su dióxido de carbono, chicos? En una alcalosis respiratoria. Si es inversamente proporcional. Entonces, el pH está aumentado. ¿Cómo está el dióxido de carbono? Está disminuido. Ajá, muy bien. Sin miedo, chicos. Si se equivocan, están para aprender. Y luego, en una acidosis respiratoria, también estamos hablando del pH con el dióxido de carbono. O sea, inversamente proporcional. Si es una acidosis, el pH está... ¿Cómo está el pH? Disminuido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estaría el dióxido de carbono? Estaría aumentado. Ajá, aumentado. Muy bien, chicos. Para que no se confundan, yo así me hacía. Si acá es acidosis respiratoria, mi trastorno secundario es lo contrario. Una alcalosis metabólica. Y según este nombre, yo ponía acá mi conclusión. Metabólico, dióxido de carbono. Alcalosis. Es mayor pH. Entonces, como son directamente proporcional, mayor pH, mayor bicarbonato. Entonces, ponía mayor bicarbonato. Así. Y así se lo van a aprender. ¿Verdad, chicos? ¿Lograron entenderlo? Sí. Sí. Ya. Genial, chicos. Entonces, básicamente, con este cuadrito van a poder hacer toda su clase de... Todas sus preguntas, básicamente. Ya. Entonces, ya saben. Esto es el primer paso. Esto es el segundo paso. Hallar el trastorno primario. Y el tercer paso es hallar el trastorno secundario. ¿Ok? Entonces, ya. Ahora sí. Aquí está. Ya saben. Segundo paso. Hallar el trastorno primario. Y luego voy a hallar la respuesta compensatoria o el trastorno secundario, ¿no? Todos le dicen respuesta compensatoria. Entonces, ese que les puse T2, que es el trastorno secundario, es la respuesta compensatoria. Entonces, el tercer paso es identificar qué cosa. La respuesta compensatoria. Y ahora, el cuarto paso, que también es importante, y es muy importante en metabólico, tanto en alcalosis metabólica. Hablar del cálculo de quién? Del anión GAP. ¿Ok? El anión GAP corregido. ¿Cuál es la fórmula del anión GAP? El anión GAP se halla restando los cationes con los aniones. ¿Ok? Entonces, en una resta de cationes con aniones, voy a hallar el cálculo del anión GAP. Entonces, el anión GAP es el sodio menos la resta de los aniones. ¿Quién es? Cloro más bicarbonato. ¿Ok? Entonces, para hallar el anión GAP es la resta de los cationes menos los aniones. ¿Quién es? Sodio menos cloro más bicarbonato. Ojo, esto entre paréntesis. Esto entre paréntesis. La suma de los aniones menos la suma de los cationes. ¿Ya? Eso es el anión GAP. Miren, aquí les puse un ejemplito para que puedan resolver conmigo. A ver. Miren, por ejemplo, les dicen, a ver. Paciente mujer de 60 años, luces deshidratadas, se encuentra respirando oxígeno por cánula binasal a 5 litros por minuto con un fío de 0.40. Interpretar el siguiente resultado de sus gases arteriales. Ya, miren. La presión arterial de oxígeno está en 95. La saturación en 99. Está saturando bien. El sodio está en 135. O sea, está en... No está con hipernatremia ni con hiponatremia. Está dentro de lo normal. El cloro está en 86. El pH. Miren cuánto está mi pH. Mi pH está en 7.53. Está en alcalemia, acidemia o... Chicos, ¿en qué está? Alcalemia, acidemia o está normal o está en eufemia. 7.56. ¿Cuál es el valor normal del pH? Les dije, ¿se acuerdan? 7.36 a 7.44. Y si está en 7.56, ¿está en acidemia, alcalemia, eufemia? A ver, chicos. Si el pH está en 7.56, habíamos dicho que la norma es 7.36 a 7.44. Está más, ¿verdad? Está en una alcalemia. Entonces, el primer paso, bueno, alcalemia. Veo que es el pH alcalemia. Listo. El segundo paso, determinar si el trastorno primario es metabólico o es respiratorio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo veo que está el bicarbonato? A ver, el bicarbonato me dice que está en 38. Y el dióxido de carbono está en 44. A ver. Sabíamos que el valor normal del dióxido de carbono es 40. Está ligeramente aumentado, ¿sí? Y el dióxido, el bicarbonato está en 38. Y el valor normal, el valor de corte era 24. ¿Cómo está el bicarbonato? Está sumamente elevado. ¿Verdad? Entonces, habíamos dicho algo que les dije que siempre les iba a servir. Que la relación del pH con el bicarbonato es directamente proporcional. Es decir, que si el bicarbonato está aumentado, si es que el pH está aumentado, el bicarbonato iba a estar aumentado. ¿Verdad? Entonces, me dice que hay una alcalemia. Entonces, ¿yo qué esperaría en una alcalemia? En una alcalemia yo esperaría, como trastorno primario, que el bicarbonato esté aumentado. O que el dióxido de carbono esté disminuido. ¿Verdad? Es lo que yo esperaría. Entonces, veo mis valores y ¿cuál cumple lo que yo estoy esperando? Que en una alcalemia, que el bicarbonato esté aumentado, que el dióxido de carbono esté disminuido. ¿Quién cumple eso? El único que cumple es este, ¿verdad? El bicarbonato, que está sumamente elevado. Porque el dióxido de carbono está elevado. Debería estar disminuido para un trastorno primario. Entonces, ¿cuál es mi trastorno primario, chicos? ¿Es una alcalosis respiratoria o metabólica? ¿Cuál es, chicos, mi trastorno primario? Si hay un aumento de pH y el bicarbonato también esté elevado. ¿Qué es? Alcalosis metabólica, acidosis metabólica, acidosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. ¿Cuál es mi trastorno primario, chicos? A ver, ¿qué cree Christopher? ¿Cuál crees que es mi trastorno primario? Si mi pH está aumentado y mi bicarbonato también está aumentado. Es alcalosis, este, es alcalosis metabólica. Muy bien, ajá, muy bien Christopher. ¿Por qué te diste cuenta que era alcalosis metabólica? Porque, bueno, el HCO3 está alto, ¿no? Y el pH también, ¿no? Porque es de 22 hasta 26. Sí, ajá, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta compensatoria? Si tengo alcalosis metabólica, ¿cuál es mi respuesta compensatoria, chicos? El antónimo, ¿verdad? ¿Cuál era el antónimo? A ver, Fabricio, ¿cuál era el antónimo de alcalosis metabólica? ¿Te acuerdas? Que te dije todo lo contrario. ¿Cuál sería mi respuesta compensatoria, entonces? Acidosis respiratoria. Ajá, muy bien. Acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. Lo contrario, ¿verdad? Y me fijo en mis valores y cumple. Y sí cumple, mira. El dióxido de carbono está aumentado. Está en 44. Cuando el pH y el bicarbonato, ellos eran en relación inversa. Si el bicarbonato... Sí, perdón. Ay, me confundo. El dióxido de carbono, ¿no? Si el dióxido de carbono está aumentando, ¿cómo es el pH? El pH está disminuido. Y sí cumple. Mira, mi dióxido de carbono está aumentado y mi pH debe estar disminuido. O sea, una acidosis respiratoria. Y sí cumple, ¿ves? Ya no necesitas ni siquiera ver los valores. Ya solo con el antónimo, como te dije, es el trastorno compensatorio. ¿Ok? Acidosis respiratoria. Ya. Ahora, chicos, debemos aprender a hallar el anión GAP corregido. ¿Cómo se hallaba el anión GAP? Habíamos dicho que era sodio menos cloro más bicarbonato. O sea, cationes menos aniones. ¿Cuánto es el valor del sodio? 135 menos el cloro. Cloro 86. Aquí me están dando los datos. Miren, sodio 135, cloro 86. Más el dióxido de carbono. ¿Cuánto es el dióxido de carbono, chicos? Perdón, bicarbonato. ¿Cuánto es el bicarbonato? 38, ¿verdad? Entonces, hagan su resto, chicos. Sodio 135 menos cloro 86 más bicarbonato 38. Tienen que rezar 135 menos 86 más 38. ¿Cuánto sale eso? 86 más 38, 124. 135 menos 124. ¿Cuánto es, chicos? ¿Cuánto es el valor normal del anión GAP? ¿Cuánto es el valor normal? Es entre 8 a 12, ¿ok? Entre 8 a 12 es el anión GAP normal. Y este tiene 11. O sea, está dentro de lo normal, por así decirlo, ¿ya? Entonces, ya sabe. Anión GAP dentro de lo normal. Y si te saldría mayor a 12, aumentado. Menor a 8, disminuido. ¿Ok, chicos? Ya. Entonces, básicamente es eso. Ahora, algo que les ponen en su teoría, pero que no les van a preguntar, pero es necesario, no. Es importante que lo sepan. Delta bicarbonato, ¿ya? El delta bicarbonato ayuda de diagnóstico a los trastornos mixtos. Básicamente es el anión GAP medido menos el anión GAP ideal por 10 más el bicarbonato medido, ¿ya? Entonces, lo normal, en este caso, del delta bicarbonato es de 22 a 28. Para trastornos mixtos, además del primario, menor a 22 se consideraría acidosis metabólica y mayor a 28 alcalosis metabólica, ¿ya? Entonces, eso básicamente es el delta bicarbonato, chicos. Y acá está lo que les expliqué, ¿no? En una acidosis metabólica. ¿Cómo iba a estar el pH? Disminuido, acidosis, alcalosis, aumentado. Ahora, el trastorno primario, ¿cómo es metabólico? Dióxido de carbono, ¿verdad? Y si es una acidosis metabólica, habíamos dicho que son directamente proporcional al pH con bicarbonato, ¿no? Entonces, si el pH está disminuido, ¿cómo va a estar mi bicarbonato? Disminuido. Y si está aumentado, ¿cómo va a estar el bicarbonato? Aumentado, ¿ya, chicos? Y la respuesta compensatoria o el trastorno compensatorio es lo contrario, ¿no? Si tengo acidosis metabólica, ¿qué voy a tener? Una alcalosis respiratoria, ¿no? Alcalosis respiratoria. Y aquí es lo que se encuentra en una alcalosis. Y si tengo una alcalosis metabólica, ¿qué voy a tener como respuesta compensatoria? Una acidosis respiratoria. Y tú sabes que el pH con el dióxido de carbono son inversamente proporcionales. Es decir, si uno está aumentado, otro está disminuido. Y en este caso, en una acidosis, ¿cómo está el pH? Está disminuido. Entonces, ¿cómo va a estar el dióxido de carbono? Va a estar aumentado, ¿verdad? Y por eso ponen aquí aumentado. Inversamente proporcional. Y aquí, alcalosis respiratoria. ¿Cómo está el pH? Está aumentado. ¿Cómo debería ser el dióxido de carbono? Disminuido. Porque son inversamente proporcionales. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿se logró entender hasta aquí trastornos primarios y secundarios y compensatorios, chicos? ¿Chicos, sí se logró entender? Ya, genial. Ahora, bueno, lo que les pueden preguntar, y he visto que bastante preguntan, es acerca del anión GAP. ¿Cuándo es el anión GAP alto, anión GAP normal y anión GAP bajo? Alto, mayor a 12. Se dice que la causa es la aspirina, los alcoholes, acidosis lácticas, cetoacidosis, insuficiencia renal. Son las causas de un anión GAP alto. Anión GAP normal se puede dar por una pérdida directa de bicarbonato, adición de acidosis tubular renal, acidosis hipocalémica. Y cuando el anión GAP está bajo, se dice que es por mieloma múltiple o alcalosis. Ahora, para que lo entiendan mejor, eso es lo que les ponen en su teoría. Pero acá les puse una imagen para que se acuerden siempre de las causas de acidosis metabólica. ¿Ya? Esto es lo que le van a preguntar. Acidosis metabólica con anión GAP alto o con anión GAP normal. ¿Ok? Ya saben cómo se halla el anión GAP. Cationes menos aniones, ¿verdad? Cationes menos aniones. Y el valor normal es de 8 a 12. Cuando el anión GAP, anión GAP elevado. Cuando el anión GAP está elevado, las causas pueden ser glicoles, oxiprolina, lactato, delactato, metanol, aspirina, renal, rabdomiólisis, ketones, o cetoacidosis. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿qué en hemotecnia pueden aprenderse? El Goldmark. ¿Ok? Goldmark para anión GAP elevado. Glicoles, oxiprolina, lactato, cetoacidosis, rabdomiólisis, aspirina, metanol. ¿Ok, chicos? Eso es cuando el anión GAP está elevado. Y cuando el anión GAP está normal, se dice que es por otras causas. La acidosis metabólica sería por una diarrea. Esto ha sido pregunta de examen. Acidosis tubular renal es con anión GAP normal. Insuficiencia adrenal, fístulas, también es fístulas, enfermedad renal crónica, y acetazolamida. Ya, acetazolamida. ¿Ya, chicos? Entonces, hasta ahí se entendió. Eso básicamente ya es memoria, que se lo aprendan cuando el anión GAP está elevado, cuando está disminuido. ¿Ya, chicos? Eso es cuando está. Y en teoría también, acá les ponen causas de acidosis metabólica con GAP elevado. Es lo mismo de acá ya, pero acá es más resumido. A ver. ¿Cuándo es con anión GAP elevado? Cuando hay una acidosis láctica, por causa de acidosis láctica. O sea, la causa de mi acidosis metabólica es la acidosis láctica. O por cetoacidosis, que puede ser una cetoacidosis diabética, o por una cetoacidosis alcohólemica. Una insuficiencia renal, o también por intoxicaciones. ¿Ok? Intoxicaciones. Intoxicaciones como ¿cuáles? Intoxicaciones por el alcohol. Intoxicaciones por el metanol, o por la aspirina. ¿Ya chicos? Entonces, eso básicamente acá está, ¿no? Aspirina, renal, cetoacidosis, metanol por el alcohol. ¿Ya chicos? Entonces, eso preguntan bastante. Apréndanselo, y te lo pueden aprender con esa neumotecnia. Goldmark. ¿Ya chicos? Y bueno, por otro lado, alcalosis metabólica, no preguntan tanto. El cambio central, alcalosis, aumento del pH, por ende, tu bicarbonato, ¿cómo está? Aumentado, ¿verdad? Alcalosis metabólica. ¿Y cuáles son las causas? Es una ganancia excesiva de bicarbonato, por eso tu bicarbonato está aumentado, porque ganas bastante bicarbonato. Ejemplo, por ejemplo, cuando a ti te transfunden sangre, no solo te transfunden la sangre, sino también te transfunden sus electrolitos, ¿no? Y dentro de ellos tenemos al bicarbonato. Entonces, en transfusiones de sangre, tu bicarbonato puede aumentar, y puedes hacer una alcalosis metabólica. O también cuando consumes bastante bicarbonato, también puede aumentar tu bicarbonato por ingestas. O también cuando pierdes excesivamente hidrogeniones, por ejemplo, en vómitos, al momento de tu vomitar, pierdes bicarbonato, o, perdón, pierdes hidrogeniones, y esto hace que tu bicarbonato aumente, ¿ya? O también cuando estás por vía renal, perdiendo, por ejemplo, con los tiazidas, con los diuréticos, con la hipopotasemia, pierdes hidrogeniones, y por ende, tu bicarbonato está aumentado. ¿Ok, chicos? Entonces, eso es la diferencia entre alcalosis metabólica y acidosis metabólica. ¿Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? ¿No? ¿Tienen alguna duda hasta ahí, chicos? Con acidosis alcalosis. Recuerden, alcalosis metabólica es porque hay bastante bicarbonato. Entonces, ¿cómo puedo tener bastante bicarbonato? En transfusiones sanguíneas, por ingesta o por pérdida de hidrogeniones. Esas son las causas principales de alcalosis metabólica. En el caso de una acidosis metabólica, pues ya tengo bastantes causas, con anión gap aumentado o con anión gap normal. Si está aumentado el anión gap, puede ser por una intoxicación por alcohol, por aspirina, cetoacidosis diabética, o que es una complicación aguda de los diabéticos, o una acidosis láctica. Entonces, esas son causas de acidosis metabólica con anión gap elevado. Pero puede ser una acidosis metabólica con anión gap normal. Entonces, ahí las causas son diferentes, ¿no? Por ejemplo, por una diarrea, por una fístula, por la cetazolamida, etcétera. ¿Ya, chicos? ¿Aceite, ¿alguna duda con equilibrio ácido-base o todo quedó claro? Bueno, ¿Ya, chicos? ¿Todo quedó claro? A ver, vamos con esta pregunta. Les voy a dar un minuto para que puedan resolverlo, ¿ok? ¿Ok? ¿никáles traer la 훼� no. ¿Todo quedó claro? ¿Todo quedó claro? ¿No, ¿No? 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 Gracias. 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 Ya, chicos. A ver, ¿tienen una clave con esto? Todo está con el anion gap. O sea, te dice que el anion gap está en 10. Significa que el anion gap está normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué significaría? ¿Cuál sería una de las causas? Con eso sale todo, chicos. La serie de nacidosis, ¿cierto? Sí, una nacidosis tubular, Ana, por ejemplo. Bueno, vamos a analizarlo para los demás. Muy bien, André. Te dice que es un paciente varión de 24 años de edad, ¿verdad? Que ingresa emergencia en coma con una presión arterial de 100 sobre 60, frecuencia cardíaca de 108, 60 en taquicardina, frecuencia respiratoria de 28, en taquipnia, saturación de 96. Y ya, los gases arteriales te dice que tiene un pH de 7.21 y la presión del dióxido de carbono está en 22 y el bicarbonato está en 9. Y el anión GAP está en 10. Habíamos dicho que cuando el anión GAP está en 10, el anión GAP lo normal es de 8 a 12, ¿verdad? O sea, te dice que el anión GAP está normal. ¿Cuál es el trastorno, cuál es la causa del trastorno primario que está presentando este paciente más probablemente? Habíamos dicho que teníamos cuando el anión GAP está aumentado, cuando el anión GAP está normal, ¿verdad? Y en este caso el anión GAP está normal. Acidosis láctica era aumentado. Insuficiencia renal, igual. Aspirina, igual. Cetoacidosis diabética también, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la causa más probable que esté presentando este paciente? Como lo dijo su compañero, asidosis tubular renal proximal. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, les voy a dar un minuto para que puedan resolver la pregunta. Gracias. Ya, chicos. ¿Cuál le quieren que es la clave? Ah, creo que es la misma pregunta, ¿no? Y bueno, ya saben que la clave es asidosis tubular renal proximal. A ver, esa sí es distinta. A ver, chicos. ¿Cuál es la clave? Aquí. 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 A ver, chicos. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta aquí? También es con el anión GAP, básicamente. Aquí. ¿Cuál creen que es la clave aquí? A ver, me dice que es una paciente mujer de 24 años, tiene esa emergencia en coma, con una presión arterial de 100 sobre 70, frecuencia carácter de 108, frecuencia respiratoria de 28, saturación de 96, por pulso oxímetro, y los gases arteriales se encuentran un pH de 7.21, dióxido de carbono en 22, y bicarbonato en 9, ¿verdad, chicos? Entonces, estamos viendo que este paciente está en una acidemia, específicamente en una acidosis metabólica, ¿verdad? Porque ya saben que la relación es inversamente proporcional entre el bicarbonato y el pH. Entonces, ambos están bajos, acidosis metabólica. Y ustedes saben que la acidosis metabólica puede ir con anión GAP normal o anión GAP elevado. En este caso, el anión GAP está en 32. ¿Qué significa eso? Que el anión GAP está elevado, porque lo normal es de 8 a 12. Entonces, ¿cuál es el trastorno primario que causa esto? Habíamos dicho que anión GAP elevado, ¿cuáles eran? Cetoacidosis. Cetoacidosis diabética. ¿Qué más, chicos? ¿Cuál piensan que es la clave ya? Solo la pregunta es, ¿causa de anión GAP alto en acidosis metabólica? A ver, acidosis tubular renal proximal es normal. Inhibidores de la anidrasa carbónica también es normal. Fístula intestinal normal, fístula biliar normal y cetoacidosis diabética, esa sí es aumentado. Cualquier intoxicación por metanol, etanol, aspirina, falla renal, es anión GAP elevado, ¿ok, chicos? Ya. Entonces, básicamente, esa es la clave de cetoacidosis diabética. Y, bueno, eso sería equilibrio base. ¿Tienen alguna duda, chicos? Cintro adicionales ya es súper corto, básicamente. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿O todo quedó claro? Así te van a preguntar. Básicamente, te preguntan ¿cuándo la anión GAP está alto o está normal? ¿Cuáles son las causas? Así que, apréndanse eso como sea. Ahora, vamos a terminar ya con síndromes miccionales. Básicamente, los síndromes miccionales son un conjunto de síntomas que se encuentran relacionados ¿con qué? Con la eliminación de la orina. ¿Ok? ¿Como cuál es? Como disuria, polaquiduria, tenesmo vesical, retención vesical y responde a un mecanismo tanto inflamatorio, o sea, por una inflamación o por una obstrucción. ¿Ok? Y expresa, ¿qué cosa? La enfermedad urinaria baja. ¿Ya? Entonces, comencemos hablando de la disuria. La D de dolor. Dolor al orinar. Eso significa disuria, básicamente. Dolor al orinar. Es una dificultad en eliminar la orina y generalmente está vinculada con una enfermedad urinaria baja. Es decir, de la uretra o de la próstata. O tal vez por obstructivo, por cálculos. O tal vez cuando tienes una hiperplasia benigna de próstata, crece tu próstata, ¿verdad? Vía urinaria baja. Entonces, vas a tener disuria, dolor al orinar. O también cuando tienes cálculos en la vida urinaria, entonces también vas a tener dolor al orinar. Dolor o ardor al orinar es lo que significa. Y también es frecuente en mujeres en edad fértil, sicitis y uretritis. ¿Ya? Eso es disuria. Dolor al orinar. Luego tenemos extranguria. ¿Qué significa extranguria? Es cuando la micción está lenta. Micción lenta y dolorosa. Es decir, una micción gota-gota. ¿Ya? Se puede dar por espasmos, uretra, vejiga. Y generalmente se acompaña del tenesmo vesical. Eso es extranguria. Cuando orinan gota-gota, es extranguria. Y es uno de los síntomas en el síndrome miccional. Luego tenemos lo que es el tenesmo vesical. El tenesmo vesical es cuando esa paciente tiene deseo de orinar. Cada rato tiene deseo de orinar. Cada rato va al baño y orina bien poquito. ¿Por qué? Porque no tiene una evacuación completa. Por eso se dice que el tenesmo vesical presencia de deseo de orinar por una evacuación incompleta. ¿Ya? Esos son los síndromes miccionales. También podríamos hablar, por ejemplo, de la retención vesical, que es una imposibilidad en orinar. Ahora, para finalizar, vamos a hablar de las alteraciones tanto en el volumen urinario y en el ritmo diurético. Es decir, en el ritmo de orinar, las frecuencias con las que vas al baño. ¿Cuánto es el volumen urinario normal? 1.200 y 1.500 mililitros por 24 horas. Es decir, tú al baño deberías ir a orinar un litro y medio aproximadamente. Ya chicos, ustedes cuando vayan al baño, lo normal debería ser de un litro o 200 mililitros o un litro y medio. ¿Ya? Luego tenemos la poliguria. Poliguria significa cuando la eliminación de la orina es mayor a 300 mililitros. 3.000 mililitros, ¿ok? 3.000 mililitros, es decir, 3 litros. Mayor a 3 litros se considera poliguria. Y oliguria es cuando es menor a 500 mililitros por día. Ahora, la poliguria puede ser de dos tipos. Puede ser fisiológica, como también puede ser patológica. ¿Ya? Cuando es fisiológica, cuando se da, por ejemplo, una ingesta excesiva de agua. Por ende, cada rato vas al baño a orinar porque hay bastante volumen urinario, ¿verdad? Entonces, eso es fisiológica cuando tienes una ingesta excesiva de qué? De agua. Luego tenemos la patológica. La patológica ya es por alguna enfermedad propia, ¿no? Bueno, pueden ser por causas renales como extrarrenales. Tenemos causas renales o causa extrarrenal. Ya dentro de las causas renales tenemos, por ejemplo, a una insuficiencia renal aguda. Por eso hay una poliguria. O también a una diabetes insípida nefrogénica. Ahí también vamos a encontrar por causas renales. Diabetes insípida nefrogénica. Y luego en causas extrarrenales, es decir, fuera del riñón, puede ser por una diabetes insípida neurogénica, una diabetes mellitus, una hipercalcemia, ¿ok? Entonces, ahí vamos a hablar de una poliguria. Ahora, oliguria, que es cuando orinas poco, básicamente. O sea, orinas poco, pero aún orinas. No es que no orinas nada, ¿no? Oliguria menor a 500 mililitros. Tenemos que puede ser por causas prerrenales, por causas renales. Por causas renales y por causas posrenales. Ya, prerrenales es cuando disminuye el flujo sanguíneo. Por ejemplo, ante una deshidratación, ante una insuficiencia cardíaca, no hay flujo sanguíneo que vaya al riñón directamente. Entonces, una disminución del flujo sanguíneo. Por esto se da una oliguria. O también por causas renales. Por ejemplo, lesiones agudas y crónicas ya propias del parénquima renal. Por eso se dice que puede ser por una insuficiencia renal aguda o por una insuficiencia renal crónica. Ya, bueno, acá ya se dice enfermedad renal crónica. Ya vamos a usar término insuficiencia. Y luego tenemos por causas posrenales. Las causas posrenales ya vienen a ser por alteraciones obstructivas de la vía urinaria. ¿Ok? Por cálculos, por ejemplo. Ahí también podría ser por causas obstructivas. Y el otro punto que debemos ver, además de poliguria y oliguria, poliguria bastante orina, anuria poco orina. Sin embargo, hay un término que se usa para cuando no orinas absolutamente nada. O sea, es una ausencia absoluta de la orina. ¿Cuándo se da una ausencia absoluta de la orina? Eso se conoce como anuria. Ya, no lo puse aquí. Anuria es una ausencia absoluta de la producción y eliminación de la orina. Eso es netamente ya por causas renales. Por ejemplo, cuando hay una necrosis o una trombosis de las venas renales. Ya, necrosis de la cortical o trombosis de las venas renales. Ya, chicos. Entonces, eso es lo que deberían recordar de síndromes misionales. No es tanto, básicamente. Te pueden poner, ¿no? ¿Cuál es el síntoma que pide un paciente cuando tiene dificultad de orinar debido a una... Debido a una hiperversa venida de próstata y a disuria, ¿no? O ¿cuál es el límite en poliguria mayor a 3 litros o liguria menor a 500 mililitros y anurias cuando no orinas nada? Es una ausencia absoluta de orina. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Todo quedó claro? ¿Una pregunta? ¿Todo quedó claro, chicos? Para Milagros todo quedó claro. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta de otros, no? Tampoco. Voy a ir enviándoles el poste, chicos. Un momento. Ya. ¿Dónde hay respuesta? Ya. Ahí está, chicos. A ver, voy a dejar de grabar un momento. me